hola qué tal gracias por ver este vídeo gracias por su tiempo en esta ocasión estamos preparando unas unos deliciosos camarones a la veracruzana una de tantas maneras de prepararlo espero sea de su agrado si gusta le invito a que me acompañe a preparar bueno pues comenzamos con nuestros ingredientes ya bien organizados también aquí ya tenemos un sartén que pusimos a calentar vamos a utilizar y vamos a utilizar medio kilo de camarones o una libra camarones medianos o al gusto aquí ya los tenemos ya los tenemos pelados desvenados los abrimos estilo mariposa también ya los secamos es muy importante secarlos con un papel toalla para que no para poderlos caramelizar bien y no el agua los vaya vaya a evitar que los podamos caramelizar ahora el sartén ya está caliente vamos a poner aquí tenemos cuatro cucharadas de aceite de oliva sólo vamos a poner primero dos o sea la mitad de esto y vamos a sellar o caramelizar los camarones es mejor tenerlos así organizados para que sea más fácil y vamos a ponerlos todos bueno ya los pusimos bien todos ahora los vamos a sellar aproximadamente casi un minuto o lo que se lleve nada más se quede caramelizado de la parte de abajo y los vamos a voltear para igual sellarlos de el otro lado pero no hacerlos de más y ya un minuto como puede ver ya los sellamos de abajo esto es lo que estamos buscando ahora los vamos a voltear y hacer lo mismo de el otro lado y listo ya un minuto del otro lado puede ser menos el caso que ya sólo que cambien de color ya están listos los vamos a sacar para parar la cocción y los vamos a reservar y aquí ya rápidamente volvemos a poner el mismo sartén porque queremos lo de abajo que tiene mucho sabor de la caramelización lo queremos utilizar y aprovechar vamos a poner el resto de el aceite donde vamos a así tronar la cebolla que es media cebolla rebanada o igual solamente la puede picar esto también lo vamos a usar un poquito un medio minuto más o menos listo fueron más bien 20 segundos vamos a poner el ajo y también unos 10 segundos más o menos por lo que nos dé el aroma aquí listo vamos a poner un poco de vinagre una cuchara sopera de vinagre de manzana y ahora vamos a poner el jitomate o tomate rojo como lo conozca ya picado es aproximadamente dos tazas o tres jitomates grandes y ahora ese jugo del tomate nos va a ayudar a sacar de la superficie todo ese sabor de los camarones como puede ver eso lo vamos lo va a absorber en la salsa que esa es la idea de caramelizar el camarón también ahora enseguida vamos a poner aquí tenemos un jalapeño ya sin semillas y cortado en julianas también puedo poner un poquito más si gusta se lo quiere un poco más picante vamos a poner en medio pimiento pueden utilizar todo un pimiento ya sea verde o anaranjado o mitad y mitad para que tenga un poco más colores y medio de pimiento verde también vamos a poner sal y pimienta aquí tenemos una cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta vamos a ponerle una pizca de orégano seco y una hoja de laurel que hay que removerla después antes de servir vamos a mezclar bien esto y le vamos a poner un tercio de taza o al gusto de olivos rellenos estos ya vienen sin hueso los que vienen en el vinagre ya vienen sin hueso y vienen en rellenos con pimiento rojo repito es un tercio de taza o al gusto le puede poner más también tenemos dos cucharadas de alcaparras si no las ha probado puede probar una antes y si no le gustan las puede omitir de este pisado ahora si vamos a mezclar bien todo esto y lo vamos a dejar unos a fuego mediano digamos unos 10 minutos para que se concentren bien todos los sabores y seguirse bien todas las verduras y aquí ya listo removemos la hoja de laurel y lo sacamos del fuego como apagamos la estufa y ahora si le podemos incorporar los camarones si está utilizando de los que ya vienen cocidos igual ya nada más se los incorpora los mezcla bien y listo a servirlos y aquí listo ya los servimos sobre una cama de arroz blanco igual puede utilizar cualquier otro arroz o hasta pasta si gusta pero se lo recomiendo así con arroz blanco también lo adornamos un poco con cilantro fresco y le vamos a poner unas gotitas de limón y listo a disfrutar espero le haya gustado esta receta le invito a que se suscriba a este su canal si ya lo hizo pues muchísimas gracias también habrá algunas sugerencias en las descripciones o en el mismo vídeo de otros deliciosos de otras deliciosas recetas de camarones o de otras cosas así es que se lo recomiendo muchísimas gracias de nuevo y yo con su permiso voy a disfrutar estos deliciosos camarones